Antes de entrar a referirme a la materia de la proposición o de la moción presentada por el Partido Popular, me gustaría hacer un breve comentario introductorio, quizás pedagógico, sobre la importancia que tienen los ríos. Porque no cabe duda de que los ríos son la fuente y el sustento de la vida de un territorio. No solamente nos aportan agua dulce, sino que también proporcionan refugio a los seres vivos y son el lugar de ocio y esparcimiento que utilizamos, los seres humanos máximen un territorio como Euskadi donde los valles son tan angostos y exigen hacer una vida en torno a esos ríos. En Araba, esta importancia de los ríos es todavía un mayor y, de hecho, el río Zadorra vertebra el territorio de este a oeste y de norte a sur. Y, sin embargo, Euskadi ha vivido durante décadas de espaldas a sus ríos, en parte por desconocimiento de su importancia y, en parte, porque yo creo que hay una percepción de que vamos a tener agua dulce de sobra indefinidamente y esto parece ser, por desgracia, que con el cambio climático no es tan cierto. Sin embargo, durante décadas en Euskadi se ha edificado sobre los cauces, se han construido represas y encauzamientos que dificultaban el movimiento de la fauna, hemos captado agua para regadíos sin respetar los caudales mínimos y, lo que es más importante y es lo que nos trae hoy aquí, hemos vertido todas nuestras aguas sucias, tanto urbanas como en las actividades económicas, a esos cauces de los ríos. En los años 80 y en los 90, esta situación empezó a enderezarse, se empezaron a construir las primeras depuradoras, pero nos encontramos que ahora, en pleno siglo XXI, esta situación es de parón. De parón, en parte, porque las inversiones para infraestructuras hidráulicas han caído a la mitad en los últimos años, en principio debido a la crisis, pero yo diría que también debido a la falta de impulso político, porque al final es el impulso político el que hace que el dinero se destine a unas inversiones o a otras, y luego me referí a ello. El medioambiente ha sufrido estas consecuencias de la crisis, de los recortes presupuestarios y son las infraestructuras dedicadas al saneamiento de aguas las que han sufrido estos recortes en mayor medida. También ha influido, por qué no decirlo, la dispersión competencial que tenemos en este país. Tenemos las confederaciones hidrográficas dependientes del Gobierno central, tenemos a URA, tenemos a las diputaciones, tenemos a los ayuntamientos y, en Araba, tenemos también a los consejos. Tantas instituciones, pensando en que tienen dificultades presupuestarias y en quién se va a ahorrar el dinero, provocan que uno por otro la casa sin barrer y nadie afronte esas inversiones. ¿En qué se ha materializado a día de hoy este retroceso? En primer lugar, en que tenemos colectores y depuradoras sin construir, y aquí en Araba, el alto nervión y la zona de Ayala es el paradigma de esta situación. Tenemos también depuradoras que no funcionan, y ahí tenemos la depuradora de Salvatierra, que durante este verano nos ha demostrado que no solamente no funciona, sino que, además, es incluso una de las causas principales de contaminación del río Zadorra en esa zona. Tenemos que el control de los puntos de vertido es insuficiente, y como ha dicho el señor Otero, nos hemos encontrado recientemente que en el punto de vertido de la depuradora de Crispijana hemos encontrado que hay vertido de Lindane procedente del vertido de Gardelé, que era algo que se desconocía hasta ahora, o hasta hace pocos años. Tenemos, además, cauces secos por captaciones desmedidas para el regadío, y el río Inglares, desde esta primavera, nos lo ha demostrado periódicamente. Y tenemos, además, vertidos que ni se investigan ni se sancionan, y a día de hoy, en URA, solamente hay una persona para la tramitación de los expedientes sancionadores. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Bueno, pues ya lo han dicho mis antecesores, una calidad deficiente o mala en muchos tramos de nuestros ríos, y vertidos puntuales graves que acaban con la fauna que todavía sobrevive. El río Zadorra es posiblemente el ejemplo paradigmático de esta situación. Aguas arriba de la capital, tenemos que en el tramo entre Agurain y el pantano de Oliva y Rigamboa, la calidad es mala. Y debemos tener en cuenta que ese tramo es el que abastece las reservas de agua para la mitad de la población vasca. La mitad de la población vasca está sometida a un río que tiene una calidad química mala. Aguas abajo de la capital, tenemos el tramo entre Crispijana y Zambrana, que aporta el agua de regadío de la mayor parte de las fincas agrícolas de este territorio de Araba. Un agua de regadío mala implica una menor calidad de las cosechas. Y es vos populi, es vos populi ya, y lo dicen las organizaciones ecologistas, que a algunos agricultores de Álava se les están dejando de comprar las cosechas por la mala calidad del agua de regadío. En resumen, tenemos que la mala calidad del agua no es un problema solamente para los peces, sino que es un problema para la salud de las personas y para la economía del país. Y esto es lo suficientemente importante como para que pongamos medidas. ¿Qué soluciones hay? Bueno, pues hay varias y son evidentes y yo creo que han quedado suficientemente reflejadas en la moción transaccional que se va a aprobar hoy. Por un lado, se necesita más presupuesto para acabar los colectores y depuradoras que a día de hoy están sin construir. Por otro lado, es necesario controlar que las depuradoras que ya tenemos funcionen y que funcionen bien. Y tenemos que controlarlas de forma continua. Y si no funcionan bien, tendremos que invertir para mejorar esas depuradoras. Tendremos que mejorar, en general, el control de la calidad de las aguas. Tendremos que ser capaces de encontrar esas sustancias peligrosas que hasta ahora no se estaban midiendo y que su presencia en los ríos es preocupante desde todo punto de vista. Y tendremos, por fin, que investigar de una vez por todas los vertidos. Tendremos que buscar sus orígenes, sus responsables. Tendremos que aplicar sanciones administrativas y penales cuando corresponda. Y todavía no se está haciendo nada en esa materia. En conclusión, nuestro grupo se felicita del acuerdo alcanzado. Felicitamos no solamente a los grupos que han llegado a ese acuerdo, sino, y aquí me voy a sumar a la señora López de Ocariz, al papel que ha jugado la viceconsejera de Medio Ambiente en esta materia, como en algunas otras, con una buena predisposición y una actitud encomiable para que podamos alcanzar este acuerdo. Animamos, no solamente a la viceconsejera y al consejero, sino a todo el Gobierno, a que en los presupuestos de 2018 sean capaces de percibir que las inversiones en medio ambiente no son gasto, son inversión. Son inversión en más y mejor agua potable. Son inversión en más y mejor agua de regadío y, por lo tanto, en mejores cosechas. Y, en resumen, que tengan en cuenta que proteger el medio ambiente es invertir, por un lado, en calidad de vida y, por otro lado, en una mayor prosperidad social. Nada más. Muchas gracias. Te recascón.